Y una vez más, te viene el pasito de la martita, pero no, dice Isaleo, dice Raulito, con fuerza muchacho, Siga moviendo la masa, movete martita, movete martita, movete martita, movete martita, movete martita. A ver, los pibes me ayudan con esto, ¿qué dice la Marta? Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. No para. Y mueve la Marta, mueve, mueve la Marta. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella, no para de bailar. Arriba, arriba la masa Arriba, arriba la masa Arriba, arriba la masa Arriba, arriba la masa Ahora Ahora Se viene Se viene Dice Isabeo Dice Claudito Mueva, mueva Mueva, mueva Viva, viva, viva Viva que vuelva Viva, viva Viva que vuelva Viva que vuelva Y una vez más Se viene El pasito De la maldita Pero no Dice Isabeo